LUCOL, para una vida de primera. Somos representantes de prestigiosos laboratorios farmacéuticos internacionales de investigación. Desarrollamos todo el proceso local para importar, procesar, acondicionar, promocionar y comercializar productos éticos, como OTC y afines. Tenemos una amplia línea de productos para diferentes especialidades médicas, productos que se caracterizan por ser de investigación y con altos estándares de calidad en su fabricación. Por ello han ganado la confianza del sector médico. Nuestros colaboradores están comprometidos en que usted reciba la mejor atención y los mejores productos. LUCOL, para una vida de primera.